Bueno, pues están con nosotros integrantes del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, o como mucha gente sabe, el partido de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar lo que está pasando en Guanajuato con tres integrantes, con Jaime Emilio Arellano, quien es regidor en el municipio de Guanajuato Capital. Jaime, mucho gusto tenerte aquí. Isidoro Arzola y Gustavo Colina entiendo que han sido dirigentes estatales en periodos anteriores, ¿verdad? Así es. Gracias. Señores, bueno, pues fue muy interesante recibir su llamada y decir, queremos platicar qué está pasando en Morena, porque hemos visto cosas, que hay una crisis interna evidenciada en el hecho de que, bueno, pues un diputado local, que además histórico que un partido político que se presenta por primera vez en una elección gane un diputado, y la dirigencia estatal de Morena. Pero muchos entretelones, pues solo ustedes lo saben, así que vamos a platicar si les parece. ¿Quién quiere empezar? Creo que nos habíamos puesto de acuerdo en que sea yo. No, ustedes gusten, Jaime. Mi intención... Pero hablarán todos, ¿verdad? Sí, mi intención precisamente es tratar de hacer un resumen de lo más rápido posible y sobre esa base, mis compañeros que tienen mucho más tiempo en Morena que yo, tienen muchísima más información y ellos podrán contestar las preguntas, yo creo, con bastante más detalle. Acabas de mencionar el hecho que efectivamente disparó esta petición, que es la salida del diputado Landeros. Primero se hace una bronca que sale en todos los medios y después... La de las grabaciones, por favor. La de las grabaciones, efectivamente. Después él renuncia o se declara independiente y luego Morena, ya que se declaró independiente, lo corre. Y escuchamos una serie de declaraciones de los dos lados en que se tiran la pelotita de un lado al otro. Y sobre todo una cuestión de que todo era por razones económicas. Exactamente, a ese punto voy a llegar. Más o menos la historia... Esta es la punta del iceberg. La historia, como yo la he visto y mis compañeros no me dejarán mentir, es más... Primero que nada, déjame nada más aclarar. Nosotros conformamos un comité de base que se llama Morenos Trabajando, que es un comité de base que existe en todo el estado. Los tres casualmente venimos del municipio de Guanajuato, pero en realidad representamos a un grupo de Morena bastante más amplio. ¿Qué es esta punta del iceberg? Nosotros en el año 2015, en las elecciones del 2015, las bases de Morena consiguen obtener siete representaciones populares. La del diputado más seis regidurías en todo el estado. Este trabajo básicamente lo hicimos las bases. Fue una lucha que nosotros dimos y que obtuvo este éxito. Porque ahí ni siquiera había el paraguas de una campaña presidencial, era una elección intermedia. Era una elección intermedia. El partido no estaba totalmente registrado, no había suficiente dinero, muchas cosas las pusimos de nuestra bolsa y logramos algo que yo considero que fue un éxito. Seis regidurías y una diputación. Casi inmediatamente para finales de ese año empieza a haber problemas. Hay elecciones internas y lo que jamás esperarías en Morena hubo un fraude. El partido Morena sale de la presunción de un fraude en 2006. Básicamente, los historiadores del futuro lo van a ver así. Y nosotros nos encontramos con que se hace un fraude en las elecciones internas del partido. Para elegir dirigente. Para elegir al presidente actual, Ernesto Moreno, hijo. Ernesto Moreno, padre, era el anterior secretario. Ernesto Prieto. Ernesto Prieto, ¿perdónde? ¿Qué dije? Moreno. Son sinónimos. Casi. No, nos encontramos en una elección donde todos los visos que hemos peleado toda la vida. Podemos que hay un prietito en el arroz, eso sí. Pero bueno, es otra cosa. Todas las cosas que hemos criticado en otros partidos y en el movimiento político nacional. Yo les voy a recordar que desde antes Morena surgió también con otro escándalo, que fue el dirigente municipal en León, que fue acusado de acoso sexual. Entonces, como que la historia aquí no ha sido... Hay muchísimos problemas. El mismo Ernesto Prieto, padre, fue, entiendo, expulsado del partido y regresó. Entonces, esta elección que estuvo plagada de problemas fue protestada. A ver, pero déjame preguntarles una cosa. ¿Morena se conforma con gente que viene del PRD, de otros movimientos de izquierda, o son ciudadanos que no habían militado en partidos políticos? ¿Cómo sienten que es la base de Morena? Porque eso es un asunto muy importante. Ahorita yo te diría que somos de todos. De todos. Pero de principio, la gente que se ponía la camiseta, tres de aquí, nunca hemos estado en ningún partido político. Correcto. Mucha, mucha de la gente era por convicción. Y teníamos que ajustarnos al cinturón y dar lo que podíamos, así nos mantuvimos. Encontrarse con políticos profesionales que ya venían de todos los partidos y que están acostumbrados. Eso que me dicen del fraude electoral, creo que me dio paz en todos los partidos políticos. No fue decepcionante para gente que venía de la sociedad civil. Totalmente decepcionante. Y ahí empezaron los problemas. Lo que nosotros hicimos fue quejarnos con la Comisión Nacional de Honor y Justicia. En algunos casos, la Comisión Nacional de Honor y Justicia nos dio la razón. Gustavo fue instrumental en eso. Y lo que sucede es que ellos recurren al Tribunal Estatal Electoral y consiguen que los reinstalen a las personas que habían expulsado. Entonces, juegan con las dos monedas. O sea, son muy radicales dentro de Morena, pero cuando algo ya no les sale dentro de Morena, entonces acuden a las instancias gubernamentales para obtener su finalidad. Todo esto, bueno, se viene manejando. Hemos estado protestando y haciendo lo que es necesario, pero llegamos al punto verdaderamente álgido, lo que mencionaste justo al principio, el problema del dinero. Resulta que gracias a este registro que ya se hace formal de Morena por nuestros resultados, como Partido Estatal ya, el Comité Ejecutivo Estatal empieza a recibir, según mis cuentas, 750 mil pesos mensuales por prerrogativas estatales. Y este año anda cerca de 900 mil, ¿cierto? 750 mil pesos mensuales que vienen a ser casi 8 o 9 millones de pesos al año. Sí, más o menos. Y ahora ya es un poco más. Son como 10, más o menos. Tienen toda esa cantidad de dinero del cual jamás rinden cuentas. Y entonces aparece el problema a los que aludió Landeros en su momento. Le empiezan a pedir... Landeros decía que a él le pedían dinero de sus cuotas. A todos, a todos los regidores y alanderos nos han pedido dinero, a todos. Y tenemos las pruebas por escrito, cosa que en algún momento Prieto negó. No, ni el pretexto es que para López Obrador... No sabemos, es que ese es el punto. No hay nada jamás. Aquí hay un punto que es interesante. El artículo 67 dice que todos los miembros electos de Morena en funciones deben dar el 50% de todo lo que reciban a Morena. Eso en primer lugar es vago, porque hay cosas que en teoría yo podría recibir como capacitación que la rechacé, pero podría haberla aceptado que cómo le das la mitad a Morena. Pero lo que es interesante de ese artículo es que tiene un segundo párrafo que nadie cita en donde dice que quien puede pedir ese dinero básicamente es la Secretaría de Finanzas Nacional, no el Comité Ejecutivo Estatal. Ese segundo párrafo nunca lo vas a ver citado por el Comité Ejecutivo Estatal. Entonces empiezan a presionarnos para pedirnos este dinero. Una dirigencia con legitimidad que estuviera haciendo cosas, que estuviera haciendo crecer al partido podría justificar que requerirá los recursos que provienen de fondos públicos para los regidores o para el diputado. Pero parece que no es el caso. Ese dinero no tiene... No hay transparencia, por lo tanto no hay legitimidad. No hay ninguna transparencia. El manejo del dinero ha sido hasta este momento completamente opaco. Ese es otro de los puntos de los que queríamos platicar. Hay una total ausencia de lo que entendemos por democracia y transparencia y rendición de cuentas. Se le ha pedido al Comité Ejecutivo Estatal que nos explique qué hace con todo ese dinero. Ya llevamos pues bastante, más de un año y no ha habido manera de que lo entregue. No. Y el Comité Ejecutivo Nacional está enterado de esto. Yo pienso que sí porque hemos intentado hacerle llegar las comunicaciones por varias vías pero nunca hemos obtenido una respuesta clara. Hubo un evento con dos miembros del Comité Ejecutivo. Es interesante que te platicaran ellos. Yo no estuve... Yo quisiera aclarar de lo que a grosso modo la cantidad de las cantidades que se manejan por donde se van. Y es que existen básicamente dos estructuras, tres últimamente, con gente que ha sido recluida. ¿De alguna? Reclutada, perdón. Recluida. Ya estoy igual. Reclutadas, ¿sí? Básicamente entre dos grupos, ¿sí? Los prietos que son el estatal y que conforman, así es, y que conforman lo que sería la estructura estatal llamados enlaces, ¿sí? Ahí se va dinero para darle a toda esta estructura, ¿no? La otra es a nivel federal y la maneja Tomás Pliego, es un enviado de México para estar aquí y él maneja la cuestión federal. No sé a ciencia cierta si en lo federal son apoyados por México o si esos recursos salen del mismo estatal. A últimas fechas se creó otra estructura que pretende ser a nivel municipal, ¿sí? Cada municipio va a haber una persona, todos ellos con sueldos para viáticos y lo que se necesite, ¿no? La forma en que estas personas fueron reclutadas reclutadas es otra de las cosas a las que nosotros nos oponemos. Son una especie de empleados. Son empleados. Son empleados. No militantes. Así es. Muchos de ellos, por ejemplo, la federal cuidaron, Tomás Pliego, cuidó de que tuvo un trabajo y es gente que de alguna manera ha estado trabajando desde hace tiempo. Pero los prietos, ¿sí? Ellos tienen una estructura con gente que no conocemos. Yo tengo años en el partido y toda esta gente es nueva. Acaban de llegar. ¿Hay estructura de comités municipales? ¿Cuántos tienen? Está prácticamente cancelada. Eso sí fue una maniobra que nunca entendimos y además eso no es exclusivo. ¿En Guanajuato, por ejemplo, no hay un comité? Sí, sí, hay. Hay comités. Los restos de los comités que quieran. Puedes entender que en medio de este sainete la gente se desespera. O sea, yo lo que he dicho toda mi vida, yo no entré en Moreno buscando una ideología. Yo la ideología la tengo desde los 18 años y entré en Moreno porque pensé que era compatible con mi forma de ver la vida y de pensar y de querer cambiar las cosas. Cuando te encuentras que no va por ahí la gente empieza a abandonar el barco. Bueno, y ahora que viene Andrés Manuel López Obrador en unos días a Guanajuato ¿se le va a presentar este asunto? ¿Puede que en algún lado alguien se le aparece que le diga algo? Yo quisiera comentarte que él ya estuvo aquí y en su gira anterior todos optamos por entregarle un posicionamiento de nuestro vamos a llamarle comité de base en el cual vuelvo a repetir lo que decía están gentes que son presidentes secretarios o sea lo que quedan de los comités municipales de la gente que trabajó para lograr lo que tenemos ahorita bueno es lo que queda y estamos agrupados se le entregó este posicionamiento en todas las plazas públicas por donde anduvo Andrés Manuel en la mayoría de esas plazas se les entregó ese posicionamiento ¿Cuál es este? cuando menos si no lo leyó él se lo dimos en sus manos y si lo leyó a mí me consta a la secretaria general que posteriormente estuvo también aquí este posicionamiento a grosso modo dice que desconocemos al comité estatal por los mecanismos de los cuales nosotros estamos conscientes que ellos utilizaron para llegar los desconocemos y desconocemos la estructura que crearon a posteriori esto es los enlaces estatales al mismo tiempo desconocemos en el enlace federal porque hizo exactamente lo mismo crear una estructura a base de sueldo y sobre todo y principalmente antidemocrática ellos lo eligieron por sí mismos ellos eligieron me caes bien o eres una persona en la cual yo puedo confiar entonces tú eres ahora bueno la disidencia que ustedes plantean en Guanajuato puede ser acogida por muchísima gente digo ahorita se le multiplican a López Obrador los críticos los adversarios los enemigos por todas partes y pueden decir a ver me organiza bien Guanajuato como espera ¿cómo canalizar esto para que sea productivo para no caer en la desesperación de la decepción para no perder de vista que ustedes buscaran un cambio y que no se atore con este primer obstáculo de un partido mal construido en Guanajuato por casi casgos locales yo creo que por lo que nosotros hemos optado y yo creo que ahí sí le cedería la palabra Isidoro porque él es el que ha estado más metido es formar verdaderos grupos de gente de base pero por qué no a ver que no ha hablado casi Isidoro Sí, 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 gracias esta situación que estamos viviendo aquí en el Estado el distanciamiento de las dirigencias tanto estatales como nacionales con las bases que crearon este partido y que su trabajo se vio el fruto al lograr el registro tanto a nivel estatal como a nivel nacional hay desencanto de las bases que ahora con estas nuevas estructuras que se conformaron y están trabajando mucha gente que dio tiempo esfuerzo trabajo no fueron tomados en cuenta obviamente el trabajo de muchos de los iniciadores de este movimiento social ya no fueron tomados en cuenta ya una vez que se alcanzó el registro y que se tienen esas prerrogativas es la opción nosotros nunca nunca llegamos aquí a Morena llegamos porque si vemos la necesidad de que exista un cambio tanto a nivel municipal estatal y nacional y nos regimos por ciertos principios documentos básicos de Morena donde está bien establecido pero ya en los hechos bueno pues estamos viendo con los nombramientos de dedazos de estos compañeras o compañeros que son coordinadores distritales tanto locales como federales y ahora municipales que no fueron tomadas en cuenta la opinión de las bases a lo mejor muchos de estos compañeros son rescatables y las bases los hubieran apoyado aquí nosotros nos vamos con la conformación de este comité de base que es Morenos trabajando que en su momento no nos lo querían aceptar pero tenemos dentro de este comité de base 16 17 municipios que forman parte de este comité de base ahorita de este iban a venir algunos representantes una representante por los presidentes de los comités ya llegó la compañera de Salamanca que así de en el escritorio ¿sabes qué? a partir de este momento no existen comités municipales ¿cuál es el argumento de ellos? dentro del estatuto de Morena bueno pues sí son tres años la duración de cada comité pero también es obligación del comité ejecutivo nacional emitir esa convocatoria para la renovación de los comités de base de los comités municipales esta convocatoria no ha salido nada más así dijeron no existen comités municipales su trabajo ya estuvo ahí y es la molestia de muchos compañeros de base yo apuesto mucho a la base de Morena a la base de Morena que fue la que trabajó ¿hay mecanismos institucionales para procesar esto? sí los hay está el comité nacional de honestidad y justicia el comité nacional de honestidad y justicia ahí puedes referirte están desbordados tienen cualquier cantidad de acusaciones y ese es otro de los temas que quería tocar ¿cuáles son las acusaciones que están manejando? bueno yo estoy en el banquillo de los acusados ¿a ti te acusaron? sí por no dar tu cuota por no violar los estatutos y darles mi cuota entre otras cosas entonces hay un artículo 9 en donde Morena te confiere el derecho de disentir o sea yo puedo salir y decir yo opino que el observador es tal o cual cosa y en principio por eso no me deberían bueno me pueden ver feo pero hasta ahí entonces criticar el desempeño de cualquier otro mecanismo o decir que yo haría una corrección de rumbo no debería ser una razón para juzgarnos y sin embargo tú lo habrás oído en la prensa somos infiltrados somos maiceados somos no sé cuántos de cualquier partido que quieras somos miembros de él y encubiertos entonces es un problema real discutir ahí adentro yo mi acusación la contesté simple y sencillamente diciendo cómo veía yo las cosas y no ha pasado de ahí pero lo que es real es que no estamos teniendo no estamos viviendo ni la democracia ni la transparencia ni el respeto a las a los estatutos de entrada o sea yo toda la vida he oído decir que nuestra constitución es maravillosa lástima que nadie le hace caso y estamos llegando al punto en que en Morena tenemos unos estatutos que no sé si son maravillosos pero nos estamos brincando entonces si no puedes vivir dentro de tu partido con las reglas que consideras prudentes cómo le vas a hacer para cambiar el país o cómo le vamos a hacer para mejorarlo no podemos tener había una canción cuando yo era joven que decía no puedes pensar torcido y vivir derecho y es un poco la sensación que yo tengo y de cara que estamos a punto de entrar a un proceso electoral esto cómo podría canalizarse dónde podría ir porque al rato les van a decir guarden su disidencia para después de las elecciones ahorita hay que apoyar a López Obrador etcétera etcétera y de que la cara el presidente llamó últimamente a la ciudadanía a que le den un voto de confianza en los próximos candidatos que vamos a tener hablando de Landeros del regidor del diputado perdón del diputado esto es una farsa esto es vaya es indignante nosotros que conocemos la historia perfectamente de cómo llegó cómo lo pusieron cómo estuvo toda la situación una rifa un sorteo sí pero vino o sea por ejemplo él vino de un distrito de aquí de León en el que el quórum que ellos tuvieron fue de 12 personas para elegir a 10 ellos eligieron entre sí o sea si tú metes incondicionales en la urna metes a 10 incondicionales vas a sacar un incondicional entonces se utilizaron muchas tácticas para y ahí estuvieron los prietos también claro Bustos Alejandro Bustos quien es el suplente de Landeros es la mano derecha de Ernesto Prieto mira yo nosotros nos opusimos éramos recuerda que éramos miembros del comité estatal anterior y cuando se presentaron ellos a registrar Alejandro Bustos que es que al mismo tiempo era el coordinador de uno de estos distritos donde vivía Landeros nosotros nos opusimos a que registraran Alejandro Bustos como suplente de Landeros yo argumenté que era muy poco ético que se estuviera utilizando la figura de secretario general que era en ese momento para colocarse como suplente y sabiendo cómo se venía bueno la respuesta fue que en ese momento ellos accedieron pero la respuesta de Ernesto Prieto Chico o sea el actual presidente es muy los retrata de cuerpo completo él dijo no es ético pero es legal y se fueron a México y al día siguiente me hablaron de la comisión de elecciones para darme instrucciones de que dejáramos pasar a Alejandro Bustos bueno y ahí está la crisis que se produjo por esa forma de hacer las cosas así es así es pero yo quisiera con respecto a tu pregunta ya me amplié nosotros tenemos esperanza morena nosotros somos morena nosotros la construimos creo que esta es una crisis y estamos en un buen momento para resolverla ¿sí? hay que enfrentar las cosas si no hablamos estamos convalidando ¿sí? si no hablamos pareciera que en Guanajuato no hay quien quien estén o todos estamos de acuerdo con ellos hay que hablar pues vamos a seguir platicando el tema no creo que se agote en estos días y además se nos quedó fuera alguna gente yo los invito a que regresen no sé si puede ser en un par de semanas para ver cómo evolucionan sí, sí, sí un último comentario porque este comentario además se complementa con algo que no viene de alguien de nuestro grupo nosotros obtuvimos siete cargos ya salió un regidor el de Zelaya ya salió el diputado yo tengo un pie fuera me decía otro de los compañeros que no pertenecen a nuestro grupo a ver cuántos quedamos para el 2018 porque todos ellos ya han tenido alguna fricción y algún roce espero no con las mismas condiciones de Landeros que casi se convierte ya en el diputado panista 19 no, no, no correcto Jaime gracias bueno, muchas gracias a ti al contrario es un grupo ustedes se autodenominan la célula Morenos Trabajando Comité de Base Comité de Base perdón si se la terminología de otro partido político vamos a estar dentro de lo que ocurre pero yo les agradezco que han confiado en nosotros y bueno también la valentía de empezar a hacer esto público muchas gracias a ti Jaime Emilio Arellano es el regidor en Guanajuato como les decía Gustavo Colina tú fuiste secretario de Organización en el anterior comité Isidoro Arzola fuiste secretario de Cultura de Cultura así es muy bien seguiremos platicando de este tema en Morena que sí ha explotado pero sin saber mucho los detalles y los pormenores han tenido consecuencias ya en esta primera aparición pública del partido político en 2015 y que tuvo un éxito electoral sin duda tomando en cuenta que eran recién llegados pero que se está traduciendo pues en estas situaciones que ahora vemos voy a una pausa regresamos en un momento ¡Gracias!